Cuento que estoy feliz, ay ya nacieron los pajaritos, miren los que hermosos, están pichoncitos, y son lindos, igualitos a su papá y a su mamá, ay les cuento que estoy tan emocionada, porque gracias a Dios no crean, fue bien difícil, porque había que estar pendiente a ellos, y la verdad que les quiero cambiar la jaulita, pero todavía no se puede, hay que esperar que ya ellos empiecen a salir y eso, porque no hay que necesitarle mucho la jaulita, porque después aborrecen a sus hijitos, oh, mírenlos ahí, la verdad que son, son un poquito feitos, pero ajá, eso es mientras ellos les salen sus plumitas, después se van a poner hermosos, como sus papás, miren ahí sus papitos ya comiendo, miren los que lindos, ellos están felices, eso es emocionante, mírenla a ella ahí tomando agüita, ellos son tan juiciosos, y tan dedicados a sus hijos, la verdad que debíamos aprender de ellos, ellos siempre están ahí cuidando a sus hijitos, y cuidaban mucho sus huevitos, ay la verdad que me siento como si estuvieran en el pueblo, ay no, es tan emocionante, y cantan tan bonito, yo aquí rezando ya, que ya estén grandecitos, para que los podamos ver allá afuerita, bueno, ahí les voy mostrando la evolución de estos hermosos pichoncitos, les mando besitos, miren los que hermosos ellos comiendo, no, miren, ya los pichoncitos hoy tienen, 10 días de nacidos, miren, ya están más grandecitos, eso sí que todavía les falta que les salgan más plumitas, pero están hermosos, y están gorditos, miren, ahí viene su papá, hola, miren los que lindas, no crean que no es fácil firmarlo, porque están ahí dentro de su nidito, y la idea es que ellos no se den cuenta, que los estamos firmando, para que no se asusten, pero son hermosos, ya uno quiere que salgan del nidito, pero hay que esperar todavía, bueno, así vieron los pichoncitos creciendo, y los papás están buscándole la comidita, buenos días mi gente, miren que hermosos, ya los pichoncitos llevan como 20 días, lo que pasa es que es bien difícil de grabar, pero mírenlos ahí, como han crecido, ya están bastante emplumaditos, mirenla, hay una que es blanquita, y el otro que es más cafecito, pero son idénticos a sus papás, es que una es hembra, y el otro es macho, miren que linda, es mucha, ya medio se asoma un poquititico ahí en el nidito, salud de niñita, que linda, uno quiere verlos afuera ya, con sus papitos, pero nada, la verdad que la naturaleza es tan sabia, miren, miren, ahí está uno de los papás asomados, no crean, grabarlo es difícil ya, porque la idea es no molestarlos, para que ellos no se sientan mal, ni se estresen, por eso es que se graban así todo difícilmente, miren, ahí está su papá, están felices, con sus hijitos, mirenla que linda, por ahí están cantando y todo, están contentos, mirenla que linda, bueno, y ahí van creciendo los pichoncitos, y ahí van creciendo los pichoncitos, y ahí van creciendo los pichoncitos, buenos días mi gente miren acaba de poner otro huevito los hermosos pajaritos estos miren eso que ya tienen dos hijos y ya van para el tercero la verdad que ellos no pierden el tiempo miren el blanquito es el pichoncito mirenlo ya está ya listo para volar el que ha salido un poquito flojo el que está acá en el nido el cafecito ese es el que no quiere salir de ahí quiere que los papás lo saquen de ahí bueno miren ahí está el nuevo huevito el nuevo integrante que va a ser de la familia bueno mi gente les mando muchos besos muchas bendiciones y ya saben suscribirse a mi canal para estar ahí siempre conectaditos y darle un me gusta si te gustó mi video bueno los amo mucho ya saben que siempre están en mi corazón y así vimos como nacieron y crecieron estos hermosos los pichoncitos están felices los 4 que lindos ya crecieron ya se volvieron unos lindos pajaritos miren que bonito el blanquito y el cafecito que está allá abajo esos son los nuevos integrantes de la familia y ahí en el nido hay un huevito que será el próximo pichoncito hermoso ya están tratando de cantar pero le sale el cantico ronco esto ya está muy chiquitito ahí está su mamá miren ahí cuidando sus pichoncitos calentas ahí les está dando comidita miren 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 como le da comidita a tus bebés lo que pasa es que no hay que acercarse mucho porque se asustan miren miren ahí les está dando comidita buenos días mirenlos ahí ya salieron los pichoncitos mirenla ay como han crecido ya miren ya se bajan del nidito falta el otro hermanito que no quiere salir miren ya los pichoncitos salieron de su nidito miren ahí están con sus papás compartiendo qué hermoso los pajaritos lindos la verdad que la naturaleza es tan perfecta mirenlo saluden niños bebés saluden bebés miren qué hermoso ya salieron los pichoncitos de su nido y aquí están felices con sus papás mirenlo qué bonita tuvieron tres hijitos miren qué hermoso saluden bebés y están felices con sus papitos miren qué lindos ay la naturaleza es tan perfecta que todavía le falta un poquito porque todavía no comen solo pero ya casi ya casi la naturaleza es tan perfecta que todavía no se tan perfecta Gracias.